si pues aquí andamos ahora ya terminamos de la mezcla ahora estamos encalando este tipo pintura esto me tocó hacer en toda la semana de la semana pasada y ahora pues un cacho seguimos en la grabación seguimos haciendo el contenido que por eso no puedo hacer contenido pero ahorita sí me di chanza un ratito en pausa lo estoy haciendo claro así que seguimos con esto y le digo este es el motivo por el cual yo no estoy haciendo vídeos porque ahora no tengo tiempo no tengo dinero pero aquí andamos así que seguimos con la grabación que tal mis amigos de youtube les saluda amigos rodrigo santos en esta ocasión vamos a hacer un recorrido al jale que estoy haciendo ya tengo una semana y dos días y quiero que me acompañen el recorrido ando haciendo me tocó trabajar en la obra pues un rato haciendo unos escalones y pues quiero que me acompañen para que vean por qué motivo no estoy haciendo vídeos no tengo tiempo la verdad este lo grabé en pausas cachito y cachito y cachito y hasta que lo pues hasta que lo pegué pues entonces vamos a ver qué pasa es el recorrido que voy a hacer media hora caminando y acompáñenme a ver qué pasa a ver qué qué sucede fuga bien pues aquí seguimos con la caminata vamos a grabar en pausas como le digo para no ser tan largo el vídeo principalmente tengo que caminar como media hora media hora de aquí a mí me tocó terracería una chula aquí está muy solo pero si se ve gente o sea ya está solo me refiero a que no hay carros pero si se ve una que otra gente caminando por aquí entonces vamos a ver qué qué pasa y seguimos grabando bien pues yo como les digo sigo aquí en terracería ya caminé algunos minutos y aquí enseguida está la vía del tren también me puedo ir por ahí claro cuidándome del tren pero pues el tren avisa como les digo cuando está pitando se escuchan el silbato pues y luego las las vías hacen un sonido medio chillante entonces seguimos para que vean cómo cómo es el jale aquí cómo es que yo voy rumbo el trabajo todas las mañanas bueno pero es una semana pero pero ahí vamos si no le gana a ver qué pasa bien como les digo miren ya vengo recorrido todo este camino y todo el que me falta es media hora voy a ir caminando a buen paso me puedo ir por el otro periférico pero ahorita estoy trabajando en la parte de atrás donde estoy y me conviene venirme por aquí aparte que por aquí es menos o sea es más más suave caminar por la terracería que por las mismas por las banquetas pues o sea está más como que se siente más más duro ya ven como les digo miren ahí está el puente del tren aquí lo atravieso seguido y seguimos el recorrido no lo voy a grabar todo voy a grabar a lo mejor cuando vaya llegando a hacer una toma porque si estaría muy largo el vídeo haciéndolo así que seguimos seguimos grabando bien miren pues me detuve un rato aquí para que vean como este camino también lo puedo recorrer son las vías del tren me puedo ir por aquí si por ahí hasta la puente la acabo de pasar pero pues le digo me voy por la terracería mejor es que si es complicado pasar por los durmientes bueno esos son los durmientes pero bueno ahí está la toma y fuga bien pues seguimos aquí en la caminata todavía no terminamos falta un tramo pues aquí se supone que va la vía pero no se alcanza a ver por las hierbas ya están secando pero bueno pues aquí vamos fuga pues ya llegamos aquí a lo que es el jale a mí me tocó hacer una pues marcar esas escalones con pintura bueno más bien es cal y es lo que vamos a hacer vamos aquí en la arena de rodeo de expogán por cierto y pues ahorita le seguimos para que vean como como se hace este jale esto pues ya está preparado así que ah pero necesitamos un hilo voy a tener que tirar un hilo porque para poder marcar la la línea voy a conseguirlo brocha cal y muchas ganas fuga ya que llegó la hora de botán así que nos vamos a echar un refresco un lonche o un hogaperros con su respectivo chile serrano y como traigo un poco de hambre pues un pan de dulce y con eso vámonos bueno pues aquí seguimos en el video seguimos grabando seguimos aquí haciendo el contenido y aquí pues una máquina que está emparejando para echar un poco de arena pues claro es una arena de rodeo yo lo que ando haciendo es pintar pintar todo eso hasta allá ahorita les voy a mostrar como y ahorita como que era una una toma ahí con mezcla o algo para que vean que es en lo que ando ando jalando ahorita por eso casi no he puesto videos y pues se nos tocó un poco un poco de obra a ver que pasa seguimos eso es un lugar y 2 2 2 2 2 2 2 2 Se ponen los caritos ahí Una vuelta para allá, a ver cómo se ve el color ¿Virías alzarlo? No Ahora vamos a que le vas a tener la canada tú misma ahí, eh? Ajá, sí Un volcán, ahí como mi volcán, un volcán. ¿Te gustó lo esto o qué? ¿No ha pegado ahí güey? No, pero no... ¿Ha pegado el güey? Ha pegado... ¿Qué está usando así? Un perro el güey así no güey? Si... Está así... Es un volcán, es un volcán... Es un volcán, es un volcán... Es un volcán para la vendimia. ¿Verdad? Es un volcán... Y ya nos pesan, eh. Los parteros, ¿qué van haciendo? Ahora en la mezcla. ¡Arraba! ¡El kilo! ¡Hores! ¡Hores! Y aquí andamos haciendo la mezcla. A ver... La máquina. Y... Pues aunque no es cosa del otro mundo. No es sucio ese, miren. Me voy a enfocar a los camaradas porque dicen que no quieren salir. Pero... Aquí andamos y les voy a decir cómo se hace la pintura. Voy a ver si encuentro a alguien que me esté grabando. A ver qué rollo. Vamos a ver qué onda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!